2ª de Reyes capítulo 5 del 1 al 5 vamos a estar leyendo ¿cuántos lo tienen? 2ª de Reyes 5 del 1 al 5 si está en la pantalla bien puede ver en la pantalla la versión que estoy leyendo si no leanlo ahí donde está dice Namán jefe del ejército del rey de Siria era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país era un soldado valiente pero estaba enfermo de lepra en cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha di conmigo una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Namán un día la muchacha le dijo a su ama ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria porque él le sanaría de su lepra Namán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho el rey de Siria le respondió bien puede Sir yo le mandaré una carta al rey de Israel y así Namán se fue llevando treinta mil monedas de plata seis mil monedas de oro y diez mudadas de ropa muy bien algo que quiero hablar hoy el tema de mi predica es la historia dentro de la historia diga conmigo la historia dentro de la historia en segunda de reyes cinco este capítulo esta historia de Namán ¿cuántos la han escuchado alguna vez? creo que más los que vamos a servir y todo eso lo hemos escuchado un montón de veces en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de escuchar sobre la historia de Namán pero hay algo que se esconde dentro de la historia de Namán que a veces ignoramos que realmente de ahí salió la sanidad y la salvación de Namán a veces creemos que nada más fue la fe de Namán de ir y todo eso pero alguien tuvo que provocar ese milagro y precisamente en la palabra de Dios nos menciona quien fue la causante de todo eso aquí en la historia que acabamos de leer al principio muestra sobre quien era Namán y todo eso pero hace énfasis también la Biblia en una muchacha que fue secuestrada de Israel y fue llevada a otra nación hay personas que piensan que la esclavitud piensan que eso de la trata de blancas la trata de personas no existe o que hay muy poco en la actualidad y sinceramente a veces ignoramos de que incluso en nuestra actualidad la esclavitud existe aún aún existe personas que esclavizan a otros existen personas malas personas que son usadas por el enemigo para esclavizar a otras personas la esclavitud es obligar a otra persona a hacer algo que no quiere obligar a otra persona a hacer algo que no desea pero contra su voluntad se le obliga a hacer las cosas hay una cifra que quiero mostrarle esta tarde de toda la esclavitud que hay en el mundo presente ahorita en el tiempo en el que estamos si puedes poner la primera cifra si la tienes lista bueno si no de mientras voy a ir avanzando la cifra que encontré está en inglés pero les voy a traducir lo que dice dice las personas no deberían de ser vendidas dice que en el mundo acá acá está la imagen que se nos atrasaron aquí los chavos ahí dice que las personas no deben de ser vendidas dice que 27 millones de personas están atrapadas en la esclavitud alrededor del mundo también dice que existen la esclavitud existe en 167 países que equivale al 85% de todos los países del mundo imagínense dice también de que estas 27 millones de personas podrían llenar fácilmente todos los estadios de fútbol americano de los Estados Unidos 12 veces imagínense cuántas personas tantas veces luego dice que las ganancias de esta industria la industria de la esclavitud de pornografía y demás todas las cochinadas que hacen estas personas dice que son 150 billones de dólares o sea son 150 mil millones de dólares lo que ganan estas personas por esclavizar a otras también dice que esas ganancias equivalen a lo que gana Google Amazon y eBay juntas imagínate todo eso gana este asunto de la esclavitud acá dice que nos unamos a esto es una organización a la cual también estamos involucrados con Streets en contra de la esclavitud a nivel mundial pero lo que quiero darles a entender esta tarde es que la esclavitud aún existe y está presente en nuestros días hay diferentes películas que mencionan esto me puedes poner la segunda cifra por favor la segunda que te mandé segunda cifra ahí dice que el 80% de la esclavitud de hoy en día son mujeres que están siendo esclavizadas o sea que todo prácticamente no sé unos que les gusta 23 millones de personas son mujeres que están siendo esclavizadas por otras personas que les obligan a salir de su país les obligan a ellas a que no le marquen a su familia las encierran y las prostituyen también las las drogan etcétera y hacen un montón de barbaridades pero es el 80% de esa gente que acabamos de ver y también como decía hay varias películas que mencionan esta situación de personas que son están siendo secuestradas sobre todo mujeres alrededor del mundo puedes poner la imagen siguiente hay una película que se llama Black Widow que acaba de salir hace poco que nos muestra de un hombre que esclaviza mujeres a través de sustancias químicas y las obliga a hacer lo que él quiere las convierte en supersoldados o algo así y la siguiente película tal vez ha sido bastante conocida la siguiente puedes poner es la la de búsqueda implacable ¿alguna vez han visto esa película? esa película muestra a un papá que es como un tipo Rambo un supersoldado que le secuestran a su hija en otro país pero para volver la esclava sexual y el papá hace hasta lo imposible por encontrar a su hija usando todas las técnicas del ejército y todo lo que él sabe para encontrar a su hija y un experto en eso le dijo ¿sabes qué? solamente tienes 48 horas para encontrar a tu hija o ya nunca más la vas a encontrar según esa es la base de la historia y luego ya sabes la película y si no pues ahí luego lo miras pero el asunto es de que el 80% de las personas que están siendo esclavizadas actualmente en el mundo ya sea para pornografía para andar de sirvientos obligados o no sé son mujeres son personas que están siendo vulnerables están siendo atacadas en esta área por eso los papás de la iglesia los papás de Torrefuerte deben tener mucho cuidado con sus hijas y con sus hijos también porque no saben todo lo que está pasando personalmente también he visto en por ejemplo un amigo acá de la iglesia un diácono que tenemos aquí me contó que en un pueblo donde fue con sus amigos a una fiesta un convivio de secundaria se juntaban todos los de la secundaria y en esa fiesta en ese convivio algunos llevaban a sus hijos y había un niño ahí pequeño un niño chiquito que llevaron de unos 8 o 7 años no sé algo así chiquito el asunto es de que estando ahí en la fiesta el niño desapareció y sus papás hasta hoy en día no lo han encontrado o sea estamos hablando de cosas que pasan aquí en el estado de Chiapas no estamos hablando de Tijuana o de Checoslovaquia no es algo que pasa aquí en Chiapas y por qué te menciono todo esto porque la historia de esta chica la chica que salvó la vida de Namán que provocó la sanidad en Namán comenzó así comenzó siendo esclavizada por otras personas llevadas llevada de Israel hasta Siria por hombres que no sé yo imagino que fue algo violento la manera en la que la capturaron porque ningún secuestro es bonito no creo que las mujeres digan ah sí secuéstrenme no nadie quiere ser secuestrado nadie quiere tener esa experiencia sí o no o alguno aquí quiere tener esa experiencia no nadie quisiéramos ser secuestrados nadie quisiéramos que nos cambiaran de ubicación nadie quisiera que nadie quisiéramos que nos obligaran a hacer cosas que no queremos pero esta chica sí fue parte del trato humano de la esclavitud en aquel entonces la obligaron a salir de su país e ir a otro país y servirle a una señora que ni siquiera conocía y llegar a la casa de gente que ni siquiera conocía tampoco y ni siquiera la querían si me explico y hablando de esa historia que nos menciona la historia de Anamán ya sabemos toda la historia que llegó el río y toda esa onda pero a veces ignoramos esta parte de la historia porque es una historia que está dentro de otra historia pero en esta historia específicamente sobre la chica que ayudó a Anamán esta muchacha entendió algo algo que quiero enseñarles esta tarde es que usted y yo debemos entender diferentes cosas que esta chica entendió para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros algo que yo creo yo sé que todos nosotros no todos tuvimos una vida perfecta ¿cuántos aquí tuvieron una vida perfecta? nadie ¿sabe por qué? porque cada uno de nosotros ha tenido diferentes sufrimientos diferentes traumas causados quizás por los familiares causados quizás por alguna exnovia no sé ¿verdad? hay diferentes situaciones en la vida de cada uno de nosotros situaciones con alguna pareja y cada uno de nosotros hemos venido a la iglesia del Señor hemos venido a este lugar quebrado ¿si o no? por eso venimos a este lugar y queremos ser restaurados por Dios y Dios nos restaura pero algo que esta muchacha le pasó es que fue secuestrada fue llevada a otro país con gente que ni siquiera conocía le tocó vivir en una casa que ni siquiera entendía pero el asunto es de que estando en esa casa ella entendió su realidad cada uno de nosotros debe entender la realidad en la cual estamos viviendo hay muchos que quieren vivir por encima de sus expectativas quieren vivir por encima de sus posibilidades perdón quieren tener más dinero quieren aparentar tener más dinero de lo que tienen cada semana quieren ir a una super tienda quieren ir a un super café nada más para que suban aquí tomando mi café de la sirena aquí comprando una ropa y todo queremos mostrar algunos quieren mostrar eso a pesar de que no tengan ese nivel de economía y por qué porque no están viviendo en su realidad no están viviendo bajo sus posibilidades no están viviendo en el estatus que realmente están yo he visto muchas personas que son así que realmente no tienen la economía suficiente pero se endeudan con tal de aparentar una vida que no tienen en realidad quieren aparentar como soy medio guapo medio guapa quiero aparentar que soy fresa quiero aparentar que tengo tanto dinero para que entonces los demás me respeten y tratamos de que ponernos por encima de todos los demás pero en realidad estamos igual o peor que ellos ahora por qué les explico esto porque cada uno de nosotros al igual que esta muchacha que menciona la Biblia debemos entender nuestra realidad ¿por qué les digo que la chica aceptó su realidad? porque ella al estar en ese lugar dijo bueno yo me imagino que al principio si se negó dijo pues voy a tratar de escaparme voy a tratar de contactar a mis papás voy a tratar de escaparme de aquí yo no sé si mataron a sus papás también por lo regular eso en la antigüedad lo hacían mataban a todos los hombres a todos los familiares y nada más se llevaban a las muchachas y a los niños pero el asunto es no sé en qué sentido cómo era la vida de esta chica o cómo quedó destruida su vida pero ella entendió su realidad ella entendió de que estaba en un país extraño que no era el suyo y tenía que hacer lo que le tocaba porque la obligaron quizás ella no barría en su casa ella la obligaron a barrer quizás no cocinaba en su casa ella la obligaron a cocinar etcétera ¿verdad? pero el asunto es de que esta chica entendió su realidad dijo ya entendí o sea fui secuestrada me sacaron de mi país no estoy con mi familia tal vez a su familia la mataron y entendió la realidad del asunto hay muchos quizás en la iglesia que todavía no aceptan su realidad en el sentido de que viven en el pasado todavía todavía se acuerdan de un problema que tuvieron hace 20 años se acuerdan de un problema de hace 5 años se acuerdan de una bronca que tuvieron con su marido hace unos meses y algo que le pasa mucho a las mujeres sobre todo son las que menos olvidan no más uno no les pasó el salero ya están así hace dos meses no me pasaste el salero ya no no me lo pases porque ya me acordé de eso y no es así tienes que aprender a vivir en tu realidad en tu presente obviamente no estoy diciendo que te estanques ahí y digas no bueno ya no soy nadie y me quedo acá no estoy diciendo que debes saber enfrentar tu realidad esa chica tuvo que enfrentar la realidad de que estuvo involucrada en trata de personas lo llevaron a un lugar que no quería y tuvo que aceptar su realidad porque tomo si no la aceptaba la iban a matar quizás a usted no lo van a matar por no aceptar su realidad pero debe de aceptar su realidad hay una frase que yo aprendí hace muchos años que me marcó en mi vida que en una película una serie que dijo el personaje uno de los personajes dijo tienes que jugar con las cartas que te dan y eso que significa jugar con las cartas que le dan a uno significa que si te tocó tener menos dinero que alguien más tienes que vivir con el dinero que tienes si te tocó ser menos guapo que alguien más acéptate tal cual eres si no te tocó tener todas las facilidades del mundo para lograr tus propósitos tienes que aceptarlo problema de muchas personas es que no lo aceptan quieren tener las cartas de alguien más quieren tener las experiencias que alguien más tiene por eso hay muchos influencers mucha gente en redes sociales que es muy seguida porque incluso esa gente a veces nada más se toma fotos con las cosas y ni siquiera las compra van a Gucci y se agarran unos tenis comprando tenis y todo el mundo ah yo también quiero comprar esos tenis aunque sinceramente con todo respeto a aquellos que les gusta Gucci está bien feo la marca a mi no me gusta lo compra nada más para decir compré unos tenis de 40 mil pesos y que tiene que comprarse unos tenis de 40 mil pesos a crédito en que ayudaste la humanidad en que te sirvió o que ah es que lo compré y soy igual que aquel youtuber igual que aquel y que estás viviendo la expectativa o las cartas que alguien más tiene estás queriendo tener algo que los demás tienen y no aceptas tu realidad ahora que quiero decir con esto no es que seas conformista estoy diciéndote que vivas confiando en Dios y que vivas confiando que en un momento Dios te va a dar algo más pero tienes que aceptar tu realidad ahora tienes que aceptar la vida que estás teniendo en este preciso momento tienes que aceptar de que vienes de un fracaso matrimonial tienes que aceptar que vienes de una violación tienes que aceptar que vienes de un montón de cosas que el enemigo puso en nuestra vida pero Dios siempre tiene una historia dentro de la historia Dios tiene un plan de redención para cada uno de nosotros y nos ha tocado vivir una vida difícil pero eso no quiere decir que así vamos a terminar eso no quiere decir que nuestra vida va a ser complicada todo el tiempo no quiere decir que Dios a veces nos da esas experiencias para que podamos ayudar a otros a salir de esa misma experiencia porque cuando ves a otro que se drogaba igual que tú vas y le ayudas y le dices sabes que yo estaba igual que tú pero vino Jesús a mi vida y me transformó es para que tú vayas y le digas a alguien más lo que Dios hizo contigo y es por eso que esta chica en esta historia dentro de la historia nos muestra como deberíamos de ser personas que aceptemos nuestra realidad decir bueno me tocó esto me tocó el otro no tengo un dedo porque me o no un brazo porque tuve un accidente acéptalo a veces tenemos que aceptar cosas que no queremos pero tenemos que aceptar la realidad por eso esta chica aceptó su realidad es lo primero que ella hizo dijo bueno ya me tocó esta vida me tocó estar acá pues ni modo como dije el problema de muchos es que no aceptan no aceptan su realidad y lo segundo que esta chica hizo fue aceptar el propósito de Dios en su vida lo segundo que esta muchacha hizo fue entender por qué ella estaba en ese lugar problema de muchos que no entienden por qué están donde están no entienden por qué están en el trabajo que están no entienden por qué están en la iglesia que están no entienden por qué están en la familia que les tocó tener y no entienden eso y es lo que hay que entender nosotros cada uno de nosotros necesita entender el por qué está en esa realidad y también por qué propósito estamos ahí con qué propósito Dios nos llamó a estar en esa familia nos llamó a estar en ese negocio en esa iglesia debemos de entender el propósito de Dios esta chica entendió el propósito y sabes qué algo que también alcanzó esta muchacha a pesar de ser esclava a pesar de ser no sé obligada a hacer algo que no quería hacer esta muchacha alcanzó gracia ¿sabe por qué le digo que esta muchacha alcanzó gracia? porque dice la palabra de Dios que ella fue la que le dijo a la jefa a la patrona le dijo sabes qué si mi amo Namán fuera a Israel iría a Samaria y se encontraría con el profeta y seguramente lo sanaría su lepra y no todas las muchachas tienen ese acceso con la patrona imagínense en la antigüedad toda esta gente que tenía dinero tenía no sé miles de esclavos y de esos miles o cientos de esclavos esta muchacha alcanzó gracia con la patrona esta muchacha alcanzó gracia con la persona que estaba en su casa a la casa a la que estaba ella no dijo bueno no si no hubiera aceptado su realidad hubiera seguido frustrada con problemas al igual que todos los demás esclavos no hubiera entendido el propósito por el cual Dios la llevó ahí por eso aquí la palabra de Dios menciona la historia de esta muchacha porque Dios tenía un propósito para ella un propósito grande que uno de los hombres más ricos y más grandes de Siria fuera sanado a través de que una muchacha tuvo una brillante idea de decir ¿sabes qué? ve a Israel y ahí te vas a encontrar con un profeta que seguramente te va a sanar y entendió el propósito de su vida y alcanzó gracia alcanzó gracia con la patrona porque la patrona como dije no todas las muchachas alcanzan gracia porque yo sé que las personas que contratan sirvientas o contratan muchachas porque no le decimos sirvientas gente doméstica o no sé como le llamen pero el asunto es de que la muchacha que trabaja en las casas de alguien cuando una muchacha trabaja en la casa no todas alcanzan gracia ¿en qué sentido no alcanzan gracia todas? de que algunas son medias chismosas algunas son medias rebeldes caimales la patrona las manda a barrer y dicen ¿y yo por qué? si solo soy la sirvienta preguntan si y no y no lo hacen y esas chavas no alcanzan gracia ¿por qué? porque no no entienden que tienen que esforzarse pero hay otras chicas que si alcanzan gracia son de esas muchachas que trabajaron en tu casa y la extrañas todavía que buena era la Juanita no hombre esa Juanita era espectacular no como era esa María increíble la Lucrecia no esa Lucrecia era tremenda en la mañana ya me paraba a las 8 ya tenía limpio todo y algo que quiero decirles también aprovechando los jóvenes es de que además que tienes que aceptar tu realidad que quizás no naciste en cuna de oro también tienes que entender tu propósito y también tienes que alcanzar gracia y no solamente aquí en la iglesia sino con tu familia hace unos años le contaba esto ayer a las muchachas también en la preparación hablé sobre esto les decía hace unos años atrás cuando estuve en Inglaterra con mi hermana me acuerdo que una de esas llegó una muchacha una gringa de ahí de Inglaterra y me acuerdo que estaba así tengo hambre estaba así y le preguntaba así ¿y por qué tienes hambre? o sea ¿qué te pasó? o qué y dijo es que mi papá llega a trabajar hasta las 7 de la noche en mi casa y yo como a las 12 y no he comido todavía y le digo pero no no había comida en tu casa o sea no hay tocino no hay jamón algo sí pero no hay quien cocine me dijo y yo dije esta de plano dije yo a comparación de las muchachas y las hermanas aquí en México no se dejan morir ustedes ustedes sí sí o no que es una sopa ni si se hacen pero de que hacen algo hacen algo no se dejan morir pero esta muchacha no me voy a morir allá abajo voy a dar un café y yo estuviera en México saber qué le pasaría por Aragana no conseguiría marido pero el asunto es de que esta chica entendió su propósito y alcanzó gracia el asunto con todos en nuestra casa es alcanzar gracia esta chava de Inglaterra no alcanza gracia porque no quiso pero todos nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar gracia sobre todo los muchachos las muchachas porque hay muchos que van a servir o van a o vienen aquí a la iglesia y están aquí son las primeras panderrangers que vienen son los primeros ujieres son los primeros de todo pero en su casa es un desastre es que tengo que ir a la célula tengo que ir al templo tengo que ir a no sé dónde tengo que ir a servir si pero tu cuarto que onda es un desastre las calcetas arriba de la tele las chamarras de la cama revueltas con tu ropa que usaste hace tres días o sea no hay congruencia no entiendes el propósito solamente quieres que yo tengo un gran propósito pastor Dios ya dijo que soy a ser profeta a las naciones si pero si ni aquí eres limpio en otro país también vas a ser igual de cochino algo que me gusta de mi esposa por ejemplo es que nosotros cuando nos casamos los hombres somos un poco más simples no digo cochino digo simple porque cuando nosotros vemos algo así que no necesita barrer ni trapear dice uno pues está bien no pasa nada pero mi esposa es de esas que por ejemplo entró el perrito y tiró un pelito blanco ahí y hasta hay que limpiarlo y el trapeador y cloro y todo y a mi de principio me dije que increíble pero después estaba yo medio enojado un día también porque dije no como es posible pero a mi me gusta que ella es así porque tal vez la parte que yo soy así como que no ella dice no hay que limpiarlo bien porque entiende su propósito porque se casó también porque ella está ayudándome también a mi porque tal vez si yo soy más cochino ella no lo es si pero la bronca es cuando un par de cochinos se casan llegan la gente a su casa y que ven una sala toda cochina y nada más medio barra y trapea aquí y amontonan todo lo demás en la cocina o debajo de la mesa o un montón de helados y en serio hay gente así hay gente gente así aquí en la iglesia hay de todo o sea como vas a alcanzar tu propósito si no alcanzas gracia o sea si no entiendes o sea para alcanzar gracia debes entender tu propósito en esta casa y también en tu familia debes entender tu propósito cuál es el propósito de los papás en la casa es proteger a los hijos es instruirlos a mi me gusta esa película la que les mostré hace rato de búsqueda implacable porque muestra un papá desesperado por encontrar a su hija pero hay algunos en las comunidades que si les pasara lo mismo ah bueno ya se perdió no o sea ni inventes o sea tienes que moverte porque tu propósito como papá es defender a tu familia tu propósito como mamá es defender a tus hijos y a tus hijas tienes que defenderlos tienes que buscarlos si no le encuentras pues búscale pero hay personas que no están entendiendo el propósito hay de repente me pongo a platicar con Ginny le digo y me dice ella es que no entiendo cómo es que hay papás que se pueden olvidar de sus hijos cómo hay papás que pueden irse a otro país y dejar a su familia y tirados no entiendo cómo puede haber eso por qué porque el corazón dice la palabra de Dios que el corazón en estos días en los últimos días se enfriaría su corazón y que su amor también se enfriaría junto con eso por qué porque dejaron eso por un lado olvidaron su propósito olvidaron el por qué Dios les volvió padres y eso es algo que tienen que recordar y lo que nos muestra la historia de esta muchacha es de que ella alcanzó gracia alcanzó gracia con la patrona por eso le dijo a la patrona si tan solo mi amo fuera Samaria encontraría al profeta y le sanaría de su lepra por qué te repito tanto esto porque ahorita voy a seguir con el siguiente punto pero lo que trato de decir es que esta chica entendió su propósito no solamente entendió su realidad no solamente aceptó su realidad sino que aceptó el propósito por el cual Dios la puso ahí y lo tercero es que esta muchacha no solamente aceptó su propósito aceptó su realidad sino que también conocía el poder de Dios ¿sabe por qué? porque dice la palabra que ella le dijo a su ama si tan solo mi amo fuera Samaria ahí encontraría un profeta de Dios que le sanaría de su lepra o sea si te das cuenta la manera tan tan fiel con tanta fe que esta muchacha lo dijo eso no es de cualquier muchacha que alguna le pregunta y si estás enfermo ¿dónde vas? yo voy con el chamán aquel yo voy de aquel lado allá te hacen una limpia bien bonita ya te sanas no esta muchacha entendía el poder de su Dios esta muchacha cuando tuvo la oportunidad yo no sé de qué forma se habría enterado de que Namán estaba enfermo pero yo sospecho que seguramente ella era el paño de lágrimos de su jefa de la patrona seguramente la patrona diría esto no le vayas a decir a nadie hijita pero mi esposo tiene lepra ella andaba contando todo pero la muchacha se le ocurrió la brillante idea de decirle patrona si mi amo fuera a Samaria encontraría un profeta de Dios que le sanaría de su lepra la muchacha no solamente conocía el poder de Dios sabía que si su amo iba a Samaria iba a ser sanado por la presencia de Dios y no solamente sabía eso sino que sabía quien era el profeta de Dios en esa tierra algo que ni siquiera el mismo rey de Israel sabía ¿sabe por qué? porque dice la palabra que cuando Namán llegó allá donde está Samaria con el rey de Israel dice la palabra que le llevó cartas de su rey y el rey de Samaria como él no sabía nada le dijo ¿sabes qué? te mando a Namán para que lo cures de su lepra y que dijo el rey Israel ay se rasgó los vestidos como es posible este me está amenazando me está buscando bronca nada más quiere buscarme algún pretexto para que nos demos en la torre los dos y estaba bien enojado bien frustrado explotó empezó a gritar y todo y dicen que Eliseo que era el profeta de Dios en Israel le dijo vayan a decirle al rey que deje de chillar y que le digan a Namán que venga a mi casa para que sepa que hay profeta en Israel por eso les digo la muchacha sabía el poder de Dios conocía el poder de Dios y también conocía al profeta de Dios en Israel algo que ni el mismo rey sabía porque si el rey hubiera sabido o hubiera se hubiera acordado de que Eliseo estaba en esa tierra hubiera reconocido a Dios porque los reyes de Israel y de Judá por muchos años muchos de ellos fueron impíos gente que ni siquiera conocía a Dios que conocía más a Sherá y a otros dioses ajenos y no conocían el poder de su Dios pero una muchacha que fue secuestrada fue involucrada en trata de blancas lo llevaron a otro país una muchacha que no valía ni un centavo sabía el poder de Dios por eso dice la palabra de Dios que de lo más vil y de lo más despreciado Dios tomó para avergonzar a los sabios porque porque esta muchacha a pesar de haber sufrido a pesar de haber tenido problemas como muchos de nosotros conocía el poder de Dios y conocía el profeta de Dios en esa tierra y ese es el asunto que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos no solamente de conocer el poder de Dios sino también el profeta de Dios en esta tierra saber de que Dios es todopoderoso cuando dicen amén porque dice la palabra de Dios que para lo que los hombres es imposible es posible para Dios quiere decir que cada uno de nosotros quiere decir que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de conocer el poder de Dios ¿cuántos aquí han experimentado el poder de Dios? algunos lo han experimentado de una manera más palpable ¿en qué sentido? de que varios de ustedes Dios los ha sanado de enfermedades terminales Dios los ha sanado los ha sacado de problemas difíciles de resolver y han conocido el poder de su Dios y no solamente eso porque esta esta chica no solamente decía Dios lo va a sanar sino que dijo ahí está el profeta de Dios en Israel tú también debes de reconocer quién es tu autoridad en esta iglesia debes de saber quiénes son tus pastores o si alguien viene de visita también deben de saber de dónde vienen porque cuando yo iba a la prepa me acuerdo que me topaba con dos, tres chavos que se decían ser cristianos de repente yo evangelizaba a alguien y decían yo también soy cristiano así le digo ¿y de qué iglesia eras? oh es una que está allá por por el parque allá a la vuelta ahí está ah qué bueno y cómo se llama tu pastor se llama cómo se llama vos el otro yo qué voy a saber si yo soy mundano tú dime yo se llamaba Juanito algo así Juanito no sé qué y de qué cobertura y no sabía nada ¿sabe por qué? porque no reconocen no solamente el poder de Dios no reconocen ni quién es su pastor dice mi papá no saben ni a qué espíritu pertenecen no saben ni de dónde vienen ni a dónde van y eso no solamente le pasa a los muchachos le pasa hasta la gente adulta a veces que como son domingueros no si llego al auditorio y quién es el apóstol no sé pero se oye bonito todo el hermano fuerte toca bien chido y ya o sea es lo único que se acuerda pero no se acuerdan de que está el poder de Dios en este lugar y no se acuerdan de quién es su pastor o sea qué ridículo pero esta muchacha imagínate una muchacha esclava una muchacha una sirvienta nos está dando una lección a nosotros de cómo deberíamos de ser una muchacha que fue parte de esos 27 millones de gente secuestrada nos dio una lección de cómo deberíamos de ser no solamente aceptar nuestra realidad no solamente aceptar el propósito de Dios en nuestra vida y alcanzar gracia con eso sino también nos enseñó a conocer el poder de Dios y quién es ungido una historia muy parecida a esta es la que le pasó a José ¿cuándo se acuerdan de José? que luego ay si pastor pero era una mujer pues también hay un hombre José hizo exactamente lo mismo José también fue entregado por sus hermanos fue vendido por sus hermanos a unos árabes para que lo llevaran a a Egipto y le pasó exactamente igual José fue entregado a Potifar que era un hombre rico y famoso en ese lugar y terminó siendo su criado pero José alcanzó gracia José no se quedó ah bueno soy criado pero hay unos que no sé si les ha tocado la gente que hemos sido patrones o jefes hay unos que son minaraganes los manda uno a lavar algo y un carro por ejemplo a cierta hora les dicen sabes que a las 12 quiere ese carro lavado y ahí están cotorreando checando su celular jugando un ratito y a rato le decimos oye ve por las tortillas es que no he lavado el carro o sea si me explico son personas que son así y de repente a mí me tocaba ver hasta personas que decían es que me explotas es que me das demasiadas horas de trabajo por 4 o 5 horas que he trabajado me da risa porque de repente yo escuchaba por ejemplo de otras personas que trabajaban 12 horas o un poco más de las 8 de la mañana hasta de las 8 de la noche a 8 de la mañana y trabajaban con fierros que les lastimaban las manos y les pagaban la mitad de lo que yo les pagaba a algunos que han trabajado conmigo yo digo como es posible que alguien que ha sufrido más te puede enseñar a ti de lo que estás haciendo no es una gran cosa yo he aprendido eso porque digo si otras personas se esfuerzan más que yo o lo que estoy recibiendo debemos de esforzarme más yo también José entendió eso José entendió también de que había sido secuestrado en algún momento hubo un choque en él en el momento yo no digo que no suframos porque la chica esta sufrió sufrió José pero entendieron su realidad y dijeron si Dios me puso en este lugar voy a alcanzar el propósito por el cual Dios me tiene aquí y algo que es sorprendente iglesia es que volviendo a la historia de la muchacha si saben de donde fue provocada la sanidad de Namán precisamente por ella porque tuvo una brillante idea y dijo si tan solo mi amo fuera a ver al profeta en Samaria fue una idea de ella y ya aquel hizo caso y fue hasta allá porque estaba desesperado por su sanidad pero cuantos de nosotros pudiéramos ser igual que esa muchacha gente que necesita venir a la iglesia tener una brillante idea y decir necesito que mis papás necesito que mi hermano necesito que la señora de las tortillas que el señor que vende cochi pueda venir a este lugar y se encuentre con un Dios que puede transformar su vida esa es la clase de cosas que nos está enseñando esa muchacha porque debemos de conocer el poder de nuestro Dios y decirle a la gente allá afuera de que hay un Dios que vive hay un Dios que transforma vidas hay un Dios que murió por ellos en la cruz eso hay que decirle a la gente de allá afuera eso es lo que ellos necesitan escuchar porque esta muchacha nos enseñó eso nos enseñó de que tenemos que mostrar el poder de nuestro Dios por eso ella dijo yo no puedo ir pero este si puede que vaya hasta allá y vaya de que lado y este hombre en la mano era cualquier hombre era uno de los hombres más ricos de Siria toda la cantidad de dinero que dice la palabra que llevó las monedas de plata de oro equivalen a millones de dólares actualmente y fue con todo eso hacia allá y este hombre recibió sanidad con Eliseo si se acuerdan de eso Eliseo le dijo sumérgete siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia como la de un bebé y eso le pasó sanó y todo pero yo me imagino a ver puedes subir el del piano de una vez porque vamos a ir terminando yo quisiera imaginar esto algo que usted debe de saber es que todos los procesos por los cuales usted ha estado viviendo todos los sufrimientos todo eso es con un propósito y Dios no se va a quedar con nada Dios siempre nos va a recompensar cuando a pesar de que somos a veces nos sentimos esclavos nos sentimos mal estamos mostrándole a la gente que hay un Dios que salva que hay un Dios que puede transformar su vida y es lo que le pasó a esta chica pero este hombre siendo millonario este Naamán entendió eso de que Dios le había mostrado su poder y yo me imagino esta historia a mi me llena de tristeza de como la chica fue secuestrada yo no se usted pero a mi si me llega al corazón es decir como es posible que esta chica la agarraron la secuestraron y todo lo que le ocurrió pero al igual que hemos leído en la palabra hay historias que son inconclusas si has leído algo en la palabra que termina como inconcluso como que bueno se sanó Naamán y ya pero Naamán era un hombre rico era un hombre de prestigio yo imagino que este Naamán siendo millonario y todo eso regresó a su casa se encontró con su esposa se encontró con sus hijos los abrazó y dijo no saben cuanto los extraña no saben cuanto quería abrazarlos porque cuando tenía lepra no podía abrazarlos yo me imagino que este hombre Naamán encontró a esa muchacha en su casa ella fue la causante de su sanidad fue la causante de todo eso una muchacha pobre una muchacha que no tenía todas las cosas yo me imagino que Naamán le dijo a partir de hoy ya no eres más un esclavo a partir de hoy eres mi hija porque según lo que dice la palabra de Dios la muchacha al término que menciona ahí es una muchacha que tenía entre 15 y 20 años yo estoy seguro que Naamán no iba a decir bueno esta chica tuvo la la gran idea de que fuera a ver al profeta y sané no porque cuando hay un corazón agradecido no se queda con las manos atadas da lo que puede dar yo estoy seguro que la historia de esta chica terminó siendo parte de la familia de Naamán y siendo una muchacha con una familia siendo una muchacha con economía ¿por qué? porque tuvo la brillante idea de decirle a Naamán vaya a ver al profeta que hay en Israel yo no sé cuántos en esta casa quisieran tener esa experiencia en el sentido de que lo que tú estás anhelando a veces tú piensas que tienes que seguir orando tienes que seguir rezando que repetir lo mismo a cada rato decirle a Dios Señor ayúdame dame la economía la necesito y quiero más y tú estás conmigo y no a veces lo que necesitamos es mostrarle a la gente que hay un Dios que sana a veces lo que necesitamos es hacer lo que hizo José mostrarle al faraón de que hay un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede eso es a lo que Dios nos está mandando iglesia esta noche no te está diciendo qué tanto me quieres exigir porque para exigir a Dios somos buenos diciéndole Señor yo me merezco yo necesito yo soy importante yo estoy haciendo algo por ti pero a cuantos más les estás mostrando el poder de tu Dios a cuantos más les estás diciendo hay un profeta que puede sanar tu vida hay un profeta usado por Dios que puede transformar tu vida a cuantos estás invitando a esta casa para que conozcan al Dios que puede transformar vidas a cuantos estás invitando a cuantos estás ayudándoles a salir de su problema porque cuando tú haces eso alcanzas gracia cuando tienes el propósito por el cual te convertiste en cristiano no te convertiste en cristiano porque es lo que está de moda te convertiste en cristiano porque amas a Dios así que ahí donde está póngase de pie yo quiero terminar con esto con esta parte si no entendió nada no importa lo que importa es que usted entienda que a partir del día de hoy usted tiene que mostrarle a la gente quien es su Dios cual es el poder de su Dios quiero terminar con esta historia hace unos años es algo que me contó mi papá de un pastor de Tuzla dice que este hombre en Tuzla este pastor en un parque se encontró a un gringo indigente un muchacho que se miraba que era gringo pero estaba todo así desarreglado la barba y las babas por acá un hijo pródigo verdad el pelo largo las uñas largas todo sucio como que se había hecho encima o sea hablando que se hizo del baño y dicen que este pastor lo agarró lo metió a un centro que tenía ahí en la iglesia y lo limpiaron bien lo bañaron bien lo cuidaron este muchacho no se acordaba de nada pero en un momento dado dice que recobró sus pensamientos su mente volvió en sí sus cinco sentidos se volvieron a conectar a él entonces le dijeron oye quieres llamar a tu familia quieres marcar a alguien que te vengan a ayudar o algo y este muchacho dijo si voy a marcarle a mi papá dicen que él agarró el teléfono marcó un número y llamó a su papá en Estados Unidos y vinieron por él y se lo llevaron y este pastor se sintió contento porque dijo que bueno que Dios me usó para transformar la vida de este joven y pensó bueno ya ahí quedó pero dicen que como al año el muchacho vino de Estados Unidos y le dijo al pastor pastor te mandó esto mi papá dice que gracias por lo que hiciste por mí y cuando el pastor se dio cuenta era casi un millón de dólares lo que le había dado el papá al muchacho y son historias que pasan aquí en nuestro estado pero esas cosas le pasan solamente a la gente que entiende su realidad que sabe el propósito de Dios en su vida que sabe el poder de su Dios a esa clase de personas y que no solamente se lo quedan ellos sino lo que lo comparten con otros le dicen a otros ven ven acá a torre fuerte ven a esta iglesia seguramente te vas a encontrar con un Dios que va a transformar tu vida no haga nada nada más por dinero no haga nada nada más para ver que gana hazlo porque amas a Dios y amas a las personas dice la palabra de Dios que el Señor crecía en gracia no solamente con Dios sino también con las personas en esta iglesia necesitamos crecer en gracia y decirle al Señor sabes que aquí estoy para lo que tú quieras aquí estoy para anunciar tu evangelio aquí estoy para decir a la gente que ese mismo Dios que me sacó de la esclavitud ese mismo Dios que me quitó el pecado y la maldad es el mismo Dios que puede transformarlos a ellos y esta historia dentro de la historia de Namán la historia de la muchacha secuestrada la historia de la esclava nos muestra como deberíamos de ser como cristianos que a pesar de nuestros problemas podamos seguir exaltando a Dios que a pesar de que no estemos completamente bien podamos decirle a los demás hay un Dios que salva hay un Dios que sana cierra tus ojos ahí donde estás yo quisiera que te pongas a pensar imagínate Dios tiene muchos planes para ti tiene un plan dentro del plan tiene una historia dentro de tu historia si has tenido una historia de fracaso una historia de problemas Dios quiere sacar algo bueno de ahí ahí donde estás yo quiero que te imagines lo que Dios quiere darte al igual que esa muchacha recibió una recompensa porque tuvo la brillante idea de decirle Anamán ve a Samaria porque ahí hay un hombre que puede sanar tu lepra que no es que no es Gracias por ver el video.